Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un tema que está dando mucho que hablar, la inteligencia artificial en la educación. Y para guiarnos en esta inmersión, tenemos con nosotros a José Antonio Valenzuela Burgos. Encantado de estar aquí. José, lo interesante de tu perfil es que, bueno, no eres solo un experto en IA, sino que tienes una trayectoria súper fascinante, de Barcelona a Brasil, pasando por las humanidades, la tecnología, el diseño. Parece que has vivido varias vidas en una. Bueno, digamos que me apasiona aprender y conectar diferentes disciplinas. Y esa curiosidad se refleja en tu artículo, la IA aplicada a la enseñanza, que será la base de nuestro Deep Dive de hoy. Prepárense para descubrir no solo el qué, sino el por qué la IA en la educación es relevante para todos ustedes. Porque la IA es hasta aquí, transformando cómo aprendemos y enseñamos. Y es crucial entender cómo podemos aprovecharla al máximo. Totalmente. José, tu investigación revela que la IA ya se está utilizando en la educación, de maneras que quizá no imaginamos. Puedes contarnos un poco sobre eso. Claro. Herramientas como Chachi PT, Gemini o Copilot ya se están utilizando en las aulas. Por ejemplo, para traducir textos, lo que facilita el acceso a la información a estudiantes de diferentes idiomas. Eso es genial, rompiendo barreras, ¿no? Sin duda. También se utilizan para ayudar en la redacción de trabajos científicos, dando sugerencias de estructura, estilo y referencias. Es como tener un asistente personal. Exactamente. Y no solo eso, la IA también se utiliza para crear materiales educativos más atractivos. Ya sabes, infografías o vídeos interactivos. O sea, que la IA no solo facilita las tareas, sino que también puede hacer que el aprendizaje sea más dinámico. Más interesante. Correcto. Claro. Y esto nos lleva a las dos caras de la moneda. Por un lado, la IA promete velocidad, eficiencia y resultados de alta calidad, como bien explicas en tu artículo. Pero por otro lado, surgen preocupaciones sobre la precisión, la necesidad de supervisión humana y, en general, la desconfianza hacia estas nuevas tecnologías. Es comprensible. La IA aún está en desarrollo. Y como cualquier herramienta, es fundamental usarla con responsabilidad. Verificar la información que nos da, no depender de ella ciegamente. Totalmente. Y aquí me gustaría invitar a nuestros oyentes a reflexionar. ¿Qué les generan estos usos de la IA? Antusiasmo. Escepticismo. Piénsenlo un poco mientras seguimos. Porque ahora vamos a profundizar en la propia definición de IA, yendo más allá de las palabras de moda. Me encanta. Desmitifiquemos la IA. La IA no es magia ni ciencia ficción. Es una rama de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. O sea, máquinas que piensan como nosotros. Bueno, no exactamente pensar en el sentido humano. La IA se basa en algoritmos y modelos matemáticos para analizar datos, reconocer patrones y aprender de la experiencia. Suena complejo. Puedes desglosarlo en conceptos más, digamos, fáciles de digerir. Claro. Por ejemplo, el machine learning, o aprendizaje automático, permite a las máquinas aprender de los datos sin ser programadas explícitamente para cada tarea. Es como si aprendieran por sí mismas, ¿no? A partir de la experiencia. Eso es fascinante. Es como si estuvieran desarrollando su propia inteligencia. En cierto modo, sí. Luego tenemos el deep learning, o aprendizaje profundo, que utiliza redes neuronales para analizar patrones más complejos, como el reconocimiento de imágenes, o la comprensión del lenguaje natural. Redes neuronales, como las de nuestro cerebro. Me inspiran en la estructura del cerebro humano, sí. Claro. Pero funcionan de forma diferente. Estas redes permiten a la IA procesar información de una manera mucho más sofisticada. Vale, entiendo. Y hablando del lenguaje, ¿qué nos puedes contar del procesamiento del lenguaje natural? He oído mucho este término últimamente. El procesamiento del lenguaje natural, o NLP, es lo que permite a las máquinas comprender y generar lengua en su mano. Gracias a NP, tenemos herramientas como ChatGPT, que pueden mantener conversaciones, traducir idiomas, e incluso escribir textos creativos. Es increíble cómo la tecnología está borrando las barreras de la comunicación. Y cada uno de estos campos que mencionas, tiene un potencial enorme en la educación, ¿verdad? Sin duda. Imaginemos sistemas de aprendizaje personalizados que se adapten al ritmo de cada estudiante. Herramientas de evaluación más precisas, plataformas de colaboración global. Suena a un futuro educativo increíble. Pero también un poco intimidante, ¿no? Por eso es fundamental entender qué es y qué no es la IA. ¿Cuáles son sus límites? José, en tu artículo hablas de algunos mitos sobre la IA. ¿Puedes contarnos más sobre eso? Claro. Muchas veces se confunde la IA con la simple automatización. Un robot que realiza tareas repetitivas en una fábrica no es IA, aunque pueda parecerlo. La verdadera IA implica aprendizaje, adaptación y la capacidad de tomar decisiones, en función de la información que recibe. Es decir, la IA no se limita a seguir instrucciones, sino que puede improvisar y encontrar soluciones por sí misma. Exacto. Otro error común es pensar que una inversión más atractiva o fácil de usar es sinónimo de inteligencia. Una A puede tener un diseño espectacular, pero eso no significa que sea inteligente en el sentido de la IA. Es como la diferencia entre un coche bonito y un coche autónomo. Ambos te llevan de un punto a otro, pero solo uno de ellos toma decisiones. Esa es una buena analogía. ¿Y por qué es tan importante tener clara esta distinción? Porque nos ayuda a evaluar las afirmaciones sobre la IA de forma crítica. No todo lo que se vende como inteligente realmente lo es. Es importante no dejarnos deslumbrar por la tecnología y entender sus verdaderas capacidades. Totalmente de acuerdo. Y hablando de herramientas que han generado mucho ruido, hablemos de ChatGPT. En tu análisis, José, destacas las diferencias entre la versión gratuita y la de pago. Sí, la versión gratuita de ChatGPT da acceso al modelo básico del lenguaje, mientras que la versión de pago ChatGPT Plus ofrece acceso a modelos más avanzados y potentes. ¿Y qué implicaciones tiene esto en la práctica? Los modelos más avanzados ofrecen una mayor comprensión del lenguaje, una capacidad de generación de texto más sofisticada y una creatividad más desarrollada. Es decir, que la versión de pago produce resultados de mayor calidad. En general, sí. También hay diferencias en la velocidad de respuesta y la prioridad de acceso. Los usuarios de pago, bueno, disfrutan de tiempos de espera más cortos, lo cual es importante cuando se trabaja con plazos ajustados. Claro. Pero eso plantea una cuestión importante. Podría ir al acceso a herramientas de guía de pago, crear una nueva brecha educativa. ¿Qué pasa con aquellos que no pueden permitirse pagar por esas ventajas? Es una pregunta crucial que debemos considerar. Si el acceso a las mejores herramientas de guía depende del poder adquisitivo, podríamos ver cómo se amplían las desigualdades. En el ámbito educativo. Es un tema complejo, con muchas implicaciones éticas y sociales, que debemos abordar con mucha responsabilidad. Y, por supuesto, ChatGPT es solo la punta del iceberg. José, en tu artículo mencionas una gran variedad de herramientas de guía que se están utilizando en la educación. ¿Podrías nombrar algunas de las más interesantes? Claro. Además de Chachipití, tenemos Cloud Responsive Sonnet, Gemini Advanced, Perplexity Copilot de Microsoft, P. Wow. Son nombres que despiertan la curiosidad. ¿Cuál de ellos te llama más la atención a ti? Cada herramienta tiene sus propias fortalezas y aplicaciones. Lo importante es explorar y descubrir cuál se adapta mejor a nuestras necesidades. Exacto. Y en lugar de analizar cada una en detalle, preferimos animar a nuestros oyentes a que investiguen por su cuenta. Incluiremos enlaces a todas estas herramientas en las notas del episodio para que puedan saciar su curiosidad. Me parece una excelente idea. Ahora, José, hablemos de un concepto clave para interactuar con la IA de forma efectiva. El prompt. El prompt es la clave para obtener los mejores resultados de una herramienta de IA. Es la instrucción que le damos a la máquina, ¿no? Para que genere una respuesta o realice una tarea específica. Es como darle una orden a la máquina, ¿verdad? Sí, pero no se trata de dar cualquier orden. Un prompt bien elaborado es la diferencia entre una respuesta mediocre y una respuesta brillante. ¿Y cómo se elabora un buen prompt? En mi artículo propongo un modelo de prompt ideal que incluyó cinco elementos. Rol, objetivo, modo, forma y confirmación. ¿Podrías darnos un ejemplo? Claro. Imaginemos que queremos que la IA nos ayude a escribir una disertación sobre la acidificación de los océanos. Un tema complejo. Sí, el prompt ideal sería algo así. Eres un experto en biología marina. Quiero que me ayudes a escribir una disertación sobre el tema de la acidificación de los océanos. Por lo tanto, quiero que elabores una estructura de disertación sobre el siguiente tema. A continuación, en forma de cuadro comparativo, me presentarás una indicación para cada uno de los apartados que has presentado en tu estructura, de modo que yo pueda preguntarte más adelante cómo redactar cada parte de la disertación. Como se trata de un trabajo académico, quiero que el tono sea formal, objetivo y con referencias a conceptos y estudios científicos. ¿Lo has entendido? Es un prompt muy completo. Sí. En este prompt, definimos el rol de la IA como experto en biología marina. Establecemos el objetivo de escribir una disertación, especificamos el modo en que queremos que nos ayude, definimos la forma en que queremos que nos presente la información y confirmamos que ha comprendido la tarea. Es increíble cómo un prompt bien elaborado puede marcar la diferencia en la calidad de la respuesta. Y esto nos lleva a un punto crucial. La IA no es solo una herramienta para obtener respuestas rápidas. Puede ayudarnos a pensar de forma más profunda, más creativa. Exacto. La IA nos ayuda a formular mejores preguntas, a explorar diferentes perspectivas, a encontrar soluciones más innovadoras. Es como si la IA nos empujara a ir más allá de lo obvio, a expandir nuestros horizontes intelectuales. Precisamente. Y eso es fundamental en el proceso de aprendizaje. De acuerdo. Y ahora, José, nos adentramos en un territorio menos explorado, los usos menos conocidos de la IA en la educación. Hay un mundo de posibilidades más allá de las aplicaciones tradicionales de la IA. Y aquí es donde tu perspectiva global, multidisciplinaria, se vuelve aún más valiosa. Me alegra que lo digas. Hablemos de los agentes de IA. ¿Qué son exactamente? Los agentes de IA son sistemas que utilizan la inteligencia artificial para realizar tareas de forma autónoma o con ayuda. Es como si fueran pequeños robots inteligentes que trabajan para nosotros. En cierto modo, sí. Pueden tomar decisiones, interactuar con su entorno y aprender de la experiencia. ¿Y cómo se aplican estos agentes de IA en la educación? Las posibilidades son infinitas. Podemos imaginar agentes de IA que actúan como tutores personalizados, ¿no? Adaptando el contenido y el ritmo de aprendizaje a las necesidades de cada estudiante. Sería como tener un profesor particular las 24 horas del día. Exactamente. También podemos pensar en agentes de IA que ayudan a los profesores a diseñar planes de estudio más efectivos, a evaluar el progreso de los estudiantes de forma más precisa, a proporcionar retroalimentación personalizada. Eso liberaría mucho tiempo a los profesores para que se centren en lo más importante, la interacción humana, la motivación de sus alumnos. Sin duda. Y no olvidemos que los agentes de IA también pueden utilizarse para crear entornos de aprendizaje inmersivos, gamificados, lo que hace que el aprendizaje sea más divertido, más atractivo. Es fascinante pensar en todas las posibilidades que se abren cuando aplicamos la IA a la educación. Pero antes de continuar explorando este tema tan apasionante, vamos a tomar un breve descanso. No te vayas. Que la segunda parte de esta inmersión en la IA seguiremos desgranando las ideas de José Antonio Valenzuela Burgos y descubriendo cómo la IA está transformando el futuro de la educación. Te esperamos. Y retomamos nuestra inmersión en el apasionante mundo de la IA aplicada a la educación. Exacto, José. Antes de la pausa, estábamos hablando de los agentes de IA y su increíble potencial, ¿no? Pero me intriga cómo estos agentes pueden ir más allá del aula. Lo fascinante es que la IA ya está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida. Y al observar cómo se utiliza en otros ámbitos, podemos obtener ideas para aplicarla en la educación. Es decir, podemos inspirarnos en otros campos para revolucionar la forma en que aprendemos. Precisamente. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, los agentes de IA se utilizan para diagnosticar enfermedades, planificar tratamientos, incluso asistir en cirugías. Imaginemos trasladar este concepto a la educación. ¿Cómo sería eso? Suena un poco a ciencia ficción. Bueno, pensemos en un agente de IA que analiza el rendimiento de un estudiante, detecta sus dificultades de aprendizaje, ¿no? Y diseña un plan de intervención personalizado como si fuera un médico del aprendizaje. Eso sería increíble. Sería como tener un tutor personal que se adapta a las necesidades de cada estudiante. Exactamente. O un agente de IA que ayuda a los estudiantes a organizar su tiempo, establecer metas realistas y monitorizar su progreso, como un entrenador personal del aprendizaje. Me encanta la idea. Es como si la IA nos proporcionara las herramientas para ser mejores estudiantes. Y lo mejor es que apenas estamos rascando la superficie de lo que es posible. Es decir, que lo mejor está por venir. Y ahora me gustaría avanzar una pregunta a nuestros oyentes. Piensen en los retos que enfrentan en su día a día, incluso fuera del ámbito académico. ¿Cómo podrían los agentes de IA ayudarles a superarlos? Desde organizar nuestra agenda hasta aprender un nuevo idioma, pasando por encontrar la mejor ruta para llegar a nuestro destino. La IA tiene el potencial de hacernos la vida más fácil. Anímate a compartir tus ideas en nuestras redes sociales. Nos encantaría conocer vuestras perspectivas sobre el futuro de la IA. Siempre es enriquecedor escuchar diferentes puntos de vista. Hablamos de perspectivas, José. En tu artículo dedicas un espacio a los usos menos conocidos de la IA en la educación. Sí, hay un mundo de posibilidades que a menudo pasan desapercibidas. Cuéntanos, ¿qué te ha sorprendido a ti en tu investigación? Por ejemplo, la IA se está utilizando para crear sistemas de recomendación de libros personalizados. Sería como tener un bibliotecario personal que conoce tus gustos a la perfección. Exactamente. O sistemas que generan resúmenes de artículos científicos ahorrándonos horas de lectura. Eso sería una bendición para estudiantes e investigadores. Imagina poder acceder a la información clave de un artículo en segundos. Sin duda sería una herramienta muy valiosa. Y también mencionas el uso de la IA para crear música y obras de arte. Las máquinas también pueden ser creativas. La IA está abriendo nuevas fronteras en el ámbito de la creatividad. Es como si las máquinas estuvieran desarrollando su propia sensibilidad artística. Es fascinante. Y un poco inquietante a la vez. ¿Hasta dónde puede llegar la IA? Es cierto que la IA plantea muchas preguntas éticas y filosóficas. Al final, la IA es una herramienta. Y como cualquier herramienta, puede usarse para bien o para mal. Depende de nosotros, como sociedad, decidir cómo queremos utilizarla. Totalmente de acuerdo. Es nuestra responsabilidad utilizarla de forma ética y responsable. Y para tomar decisiones informadas, necesitamos comprender tanto el potencial como los riesgos de la IA. Por eso es tan importante este tipo de conversaciones. Necesitamos un debate público abierto y transparente sobre el papel que queremos que la IA juegue en la educación del futuro. Y ese debate debe incluir a todos los actores implicados. Profesores, estudiantes, familias, expertos en tecnología. Solo así podremos construir un futuro educativo que sea realmente inclusivo, equitativo y transformador. José, antes de pasar a la última parte de nuestro Deep Dive, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el mensaje principal que te gustaría transmitir a nuestros oyentes? Creo que lo más importante es no tener miedo a la IA. A menudo se presenta como una amenaza, ¿no? Como algo que nos va a quitar el trabajo o controlar nuestras vidas. Cierto que esas narrativas apocalípticas generan mucha ansiedad. Pero la realidad es que la IA es una herramienta poderosa que, si la utilizamos con responsabilidad, puede mejorar nuestras vidas en muchos aspectos, incluyendo la educación. Es decir, la IA no es el enemigo, sino un aliado potencial. Exacto. La IA puede ser nuestro compañero en el camino del aprendizaje y el progreso. Y para aprovechar al máximo su potencial, necesitamos abordarla con curiosidad, con mente abierta y con un espíritu crítico. Esa es la actitud adecuada. No hay que temer a lo desconocido, sino explorarlo con valentía y responsabilidad. Y con esa visión esperanzadora, nos preparamos para la última parte de nuestro viaje. No se vayan, que aún nos queda mucho por descubrir sobre el futuro de la educación en la era de la inteligencia artificial. Y regresamos para la última parte de nuestro viaje al fascinante mundo de la IA en la educación. Prepárense, porque ahora nos adentramos en un territorio inexplorado, el futuro del aprendizaje en la era de la inteligencia artificial. Un futuro que, como hemos visto a lo largo de esta inmersión, está lleno de posibilidades increíbles, pero también de importantes interrogantes. Exacto, José. ¿Cómo va a cambiar la forma que aprendemos y enseñamos en las próximas décadas? ¿Qué papel jugará la IA en este proceso de transformación? Son preguntas que nos invitan a imaginar, a soñar con un futuro educativo que hoy parece sacado de una película de ciencia ficción. Es cierto que no podemos predecir el futuro con exactitud, pero podemos analizar las tendencias actuales y aventurarnos a hacer algunas predicciones. Me encanta la idea de jugar a ser un poco futurologos. Empecemos por lo básico. ¿Cómo te imaginas el aula de futuro? ¿Será un espacio físico o virtual? ¿Qué herramientas estarán a disposición de los estudiantes y profesores? Creo que veremos una fusión de ambos mundos. Las aulas físicas seguirán siendo importantes como espacios de interacción social, de aprendizaje colaborativo, de contacto humano. Pero la tecnología jugará un papel cada vez más protagonista, enriqueciendo la experiencia educativa, emitiendo un aprendizaje más personalizado e inmersivo. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos para que nuestros oyentes puedan visualizar ese futuro? Claro. Imaginemos aulas equipadas con pantallas interactivas que se adaptan al ritmo de aprendizaje de cada estudiante, proporcionando contenido a medida y retroalimentación instantánea. Eso sería como tener un profesor particular para cada alumno. En cierto modo, sí. También podemos pensar en sistemas de realidad virtual que nos transporten a otros lugares y épocas, permitiéndonos experimentar la historia o la ciencia de una forma mucho más vívida e impactante. Wow. Aprender sobre la antigua Roma, paseando virtualmente por el foro romano, o sumergirse en el cuerpo humano para comprender su funcionamiento desde dentro. Sería increíble. Sin duda. Y no olvidemos las herramientas de análisis de datos que ayudarán a los profesores a identificar las necesidades de cada alumno, a detectar sus fortalezas y debilidades, a personalizar la enseñanza como nunca antes. Suena a un futuro educativo lleno de posibilidades. Pero también me pregunto, ¿qué pasará con el rol del profesor en este nuevo escenario? ¿Serán reemplazados por robots? Esa es una pregunta que mucha gente se hace, pero sinceramente no creo que los robots puedan sustituir la labor de un buen profesor. ¿Por qué? Porque la labor del profesor va mucho más allá de transmitir conocimientos. Un buen profesor es un mentor, un guía, un inspirador, alguien que conecta con sus alumnos a nivel humano, que despierta su curiosidad, que les motiva a aprender. Es decir, que la IA puede ser una herramienta muy útil para facilitar a la labor docente, pero no puede sustituir la esencia de la enseñanza, la conexión humana, la pasión por el conocimiento, la inspiración que un buen profesor puede transmitir. Exacto. La IA no va a eliminar la figura del profesor, sino que la va a transformar. Los profesores del futuro deberán ser expertos en tecnología, capaces de integrar la IA en sus clases de forma creativa e innovadora, pero también deberán ser excelentes comunicadores, capaces de crear un clima de confianza y motivación en el aula. Es un reto apasionante para la profesión docente. Y hablando de restos, José, en tu artículo mencionas algunos usos de la IA que van más allá de la enseñanza tradicional. ¿Podrías contarnos más sobre eso? Claro. La IA tiene el potencial de democratizar el acceso al conocimiento, de romper barreras geográficas e idiomáticas. Imaginemos plataformas de aprendizaje online que traducen automáticamente el contenido a diferentes idiomas, permitiendo que estudiantes de todo el mundo accedan a los mejores cursos y recursos, sin importar dónde se encuentren o qué idioma hablen. Sería como una universidad global sin fronteras. Un espacio de aprendizaje abierto a todos. Exacto. O sistemas de tutoría virtual que ofrecen apoyo personalizado a estudiantes que viven en zonas rurales o marginadas, brindándoles acceso a una educación de calidad sin importar su ubicación. Es decir, que la IA puede contribuir a crear un sistema educativo más justo e igualitario, donde todos tengan la oportunidad de desarrollar su potencial. Esa es la visión que debemos perseguir. Pero también es importante ser conscientes de los riesgos. ¿A qué te refieres? A que la IA, si no se desarrolla y utiliza de forma ética y responsable, puede perpetuar los sesgos existentes, amplificar las desigualdades en lugar de reducirlas. Entiendo. Es fundamental que la comunidad educativa, los gobiernos, la sociedad en general, trabajen juntos para garantizar que la IA se utiliza para el bien común, para construir un futuro educativo más justo y equitativo para todos. Precisamente. Necesitamos un debate público abierto y transparente sobre el papel que queremos que la IA juegue en la educación del futuro. Un debate que involucre a todos los actores implicados. Profesores, estudiantes, familias, expertos en tecnología, especialistas en ética. Solo así podremos construir un futuro educativo que sea realmente inclusivo, equitativo y transformador. José Antonio Valenzuela Burgos, ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias por compartir tus ideas, tu pasión por el aprendizaje y tu visión del futuro de la educación. El placer ha sido mío. Gracias a vosotros por la oportunidad de compartir estas reflexiones con vuestros oyentes. Y a ti, querido oyente, te agradecemos que nos hayas acompañado en esta inmersión en el mundo de la IA en la educación. Esperamos que este Deep Dive te haya inspirado a imaginar un futuro educativo lleno de posibilidades. No olvides que puedes encontrar todos los recursos mencionados en este episodio en las notas del programa. Y por supuesto, te invitamos a compartir tus opiniones y reflexiones en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.